Cuba reporta nuevamente indicadores desfavorables producto de la COVID-19. Un total de 1.017 personas fueron diagnosticadas con el virus y cinco fallecieron a causa de la enfermedad. Prevalecen los casos autóctonos y solo ocho de los diagnosticados son procedentes del exterior. El 97,1% de los confirmados en el día de ayer pertenecen al grupo de mayor riesgo en nuestro país, los contactos con positivos. En las Tunas, siete personas se reportaron con la COVID. Reporta un caso el área de salud 14 de junio en Jobabo y la 7 de noviembre de Majivacoa. En la ciudad cabecera, dos de los casos pertenecen al área de salud Guillermo, Texas, y tres a la del policlínico Aquiles Espinosa. Autoridades sanitarias insisten en cumplir estrictamente todas las medidas establecidas para reducir el contagio por el nuevo coronavirus. Este no es momento para bajar la guardia, a pesar de los avances en los estudios clínicos de los candidatos vacunales que inmunizarán a todo nuestro pueblo, pero que todavía no concluyen. El país evidencia una alta transmisión y solo la disciplina y la autorresponsabilidad podrán evitarlo. Doráines Ávila Hernández, LTV Noticias.